Ahí está, séptimo, Festival Cultural Internacional Ana Luisa Arias. Ahí está en la UAS. Hoy un concierto, ayer hubo un concierto en el Parquecito de la Piña. Hoy es un concierto a las seis, me parece que a las seis de la tarde con nuestro hermano de Concon, Quemao, Vlad, Idaco y los muchachos que están activos. A las seis de la tarde un concierto en el Parque Duarte. Señores, con más información y es que Rafa y Pina cumple y demanda a Don Omar, señores. Ahí está la representación legal del productor Rafael Rafa y Pina Nieves. Radicó ayer en una demanda por difamación contra el exponente urbano Don Omar. La decisión se desprende luego de que William Omar Landrón Rivera, nombre verdadero del reguetonero, publicara en sus redes sociales el señalamiento de Chota a Pina. Según la abogada María Domínguez, a primera hora la demanda contra Don Omar contiene la referencia que hizo caso a fraude bancario por el que Pina se declaró culpable por su participación en una conspiración que desfalcó al dólar bank con 4.1 millones. Esto se produjo mientras la compra de una residencia lujosa en el complejo Palmas del Mar en un Macao, porque en el 2016 fue sentenciado dos años de libertad supervisada además de una multa de 150 mil dólares a realizar 250 horas de servicio comunitario pero también lo demanda por hacer mención a cuando cooperó con las autoridades federales bueno, en relación a su caso penal que él estuvo en el caso de 2012 y alega que él se acogió al beneficio de la válvula. Señores, ahí está y no lo niega el productor de Rafi Pina. Ahí está demandando a Don Omar, William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar Requetonero. Tienen un problema en la justicia ahora. Esperemos eso. Ahí él no se niega a decir que cooperó con la justicia, ¿verdad? No, los mega dominicanos quieren bailar en todas y no cantan. Tienen que cantar con la justicia. Digo, él cantó ya porque él lo dijo, que cooperó con las autoridades. Es decir, que él cantó. ¿Verdad? 10. 11. 12. 12. 28. 28.